¡Para el micro, para el micro! Ah, se ha reído, se ha reído, está bien, está bueno el chiste. A ver, otro chiste por ejemplo. ¿Por qué el talco es blanco? ¿Por qué? Porque así lo hicieron. No, pero eso está bueno. Me echa a reír, me echa a reír. A pesar de que no puedo, pero bueno. A ver... Oye, ¿quieres ser mi sol? Sí claro, entonces aléjate 150 mil millones de kilómetros. Está bueno. ¡Está buena la cuestión! ¡Está buena, está bueno! Nos vamos acá. ¿Qué, ya? ¿Uno más? Cuéntate uno más, porque yo no encuentro ninguno. Acá, espérate. Uy, se me perdió el chiste, maldita sea. No, ya, vámonos a canción, vámonos a canción. Ya que es un puntito verde en una esquina. No, no sé qué es. Una aceituna castigada. Kiko, regresamos mal elemento por eso. Es malo los chistes. Chistes, chistes hasta las 10 de la noche. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, contándoles chistes. Manden ustedes sus chistes y los vamos a ir leyendo. Y también si llamen al 4388-925, salen también con sus chistes al aire. O sea, chiste muy tierno ya. ¿Qué? Mamá, mamá. ¿Tú castigarías a un niño que no ha hecho nada? No, hijo, no. ¿Entonces te puedo decir tranquilamente que no he hecho la tarea? No. No. Es un asco. Yo tengo otro. Dice, oye amor, ¿qué significa I am bitch? Soy una perra. Sí, ya sé. ¿Pero qué significa? Mamá, mamá. Mamá, mamá. ¿Por qué papá mató al pregonero? Es un asco. Sí, no. Otro. María, dime, ¿cuándo vas a aceptar a salir conmigo? Pues cuando me regales una flor. ¿Y qué flor quieres? Una Flor Explorer 2012. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Por qué mi viejo está tirando las cosas que no le gustan por la ventana? Ahí está. Estaría un discurso muy estúpido. Se dice, eres más feo que... Bueno, tú eras el ejemplo. ¡Qué bueno! Mamá, mamá, tráeme una naranja. ¿Y te la pelo? Sí, pero también tráeme una naranja. ¡Qué fuerte! Mamá. ¡Qué fuerte! Mamá, mamá, mamá. ¿La luz se come? No, hijo. La luz no se come. ¿Por qué? Ah, porque ayer mi hermana cuando estaba en acuerdo con tu novio le dijo, apaga la luz que me la voy a comer enterita. ¡Merezao! ¡Merezao! Malvelemento. Por eso digo, chejo, pues, tú eres de 92. ¿Qué ha ido? ¡Qué love, we out! ¡Quemados! Por el verano Mal elemento Por Estudio 92 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guiira! ¡Qué guiira! Un zorro se encuentra con un pollito y el zorro le dice ¡Ja, ja, ja! ¡I am sorry! Y el pollito dice ¡I am pollito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guiira! El Twitter Oscar lo manda ¡Mamá, mamá! ¡La estufa tiene dientes! ¡No, hijo! ¡Entonces el abuelo se prendió fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maliado! ¡No, no, no, no! ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Puedo jugar con mi abuelito? No, 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 no ¡No, pero dale, dale! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Qué guiira! ¿Cuál es el chiste más malo, weu? El que le pega los chistecitos ¡Ay, qué fuerte! Este es un chiste de mis paisanos, ¿ah? La enfermera china examina el pene del paciente y le dice ¡Che, lo mamo! Sí, enfermera, qué rico ¡Che, lo mamo coltal, pero no llore! ¡Chino fumón! ¿Y tú sabes cómo se dice puente en africano? ¿Cómo? A tocongo ¡Qué bueno! Es un ácido ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¿Me puedo columpiar con el abuelito? No, hasta que sepa que lo ha ahorcado ¡Qué maliado! Me da vergüenza, weu Estoy muy maliado En un autobús van unos vicos turistas por París Y el guía dice lo siguiente Si miran a la izquierda verán a la derecha la torre Eiffel ¿Cómo? Debe escuchar el comienzo, pues En un autobús vamos unos vicos turistas por París A vicos, vicos, vicos Y el guía turístico dice Si miran a la izquierda verán a la derecha la torre Eiffel ¡Debesamos! ¡No podemos hablar, ¿verdad? Un elemento por esto Visita ¡Ay, carajo! Visita 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 ¡Ay, carajo! ¿Qué fue eso? O sea, que me suponean Tu voz ha sido Roberto Martínez O sea, que había Han hecho un remix acá nuestros amigos de producción Nuestro equipo de producción Son como dos Han hecho un remix de los gallos de los chinos De mis gallos, de mis gallos, está bien O sea, que había un pez que quería ser conductor de tele ¿Ya? Entonces cuando salió el aire y se murió A este chiste va ¿Cómo te llamas? Anastasia Y me dicen Ana ¿Tú cómo te llamas? Catalina Y me dicen Cata ¿Y tú cómo te llamas? Penélope Pero no tengo apodo ¡Suena el teléfono! Y contesta Y dice ¿Aló, quién es? Soy yo ¿Quién soy yo? Usted, peón ¿Tú sabes qué es un moño? No Un animal que come bañañas Qué imbécil el chiste, Dios mío No puedo hablar, Dios mío Ya, ya, ya colapsé mal Ahorita estoy con la bosa Ya estoy ¿Qué hay detrás de una vaca sonriente? ¿Qué hay? Un toro empujándome Qué maleado, bro Habían dos mexicanos Y uno de ellos pone un tequila Pone un tequila sobre la mesa Y le dice Pues nos la chupamos Y el otro le dice Pues ya ¿Y el tequila pa qué? Pues para darnos valor, güey Está bueno, está bueno Doctor, soy asmático ¿Es grave? No, amigo Esa es drújula Qué idiota el chiste, Dios mío Bueno, se acabó el time de los chistes hoy día ¿Ya se acabó? Estuvo buenísimo hoy día Buenos chistes han habido Por parte de la gente que ha tuiteado Y por supuesto de los chistes que hemos pirateado de internet Nos vamos Espero que se vayan pues, ¿no? Un poco alegres Y cuenten los chistes pues hoy día En reuniones chupísticas y todo Pues no ¿Le vemos algún auspicio? No ¿No? ¿Todo bien? Listo Nos vamos, señores Se acabó Cuéntalo, cuéntalo ¿Tú sabes el chiste de las mil gotitas? ¿De las qué? ¿De las mil gotitas? No Te lo cuento Ese ya fue muy estúpido Encima que estás Estás agripado Cuéntale el del sordo y el otro No me acuerdo Ya fue ya, bro Listo, Adolfo Bolívar, Eduardo Tabuchi Le decimos Visita El mix, el mix Visita 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 Ah, bueno el mix Visita La risa de Adolfo Chao, señores ¿Qué hace una mujer después de hacer el amor? ¿Qué cosa? Fregar, pero Chao, chao, chao Mal elemento por Estudio 92 Visita 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 Ay, carajo Uh Come on Yeah What? Aquí estamos Come on Give out L M-M-A-L Enciende tu radio Esto es Mal elemento Disfruta lo en sano con Adolfo y el chino Siempre en buena onda y con estilo guino Mal elemento Número uno como ninguno en Estudio 92 Mal elemento Música que arma el party y su lírica es tremenda Estudio 92, la revolución